Hola, yo soy Alex Pandiño, trabajo en Talento Humano en RCN Televisión. Bueno, llevo más de tres años trabajando en RCN, pero hasta el año pasado tuve la oportunidad de estudiar medios audiovisuales gracias al beneficio académico que tiene en RCN con la CUN. Esto me ha ayudado bastante porque he complementado lo que sabía ya que había aprendido en estos tres años aquí en RCN. Me hacía mucha falta la academia, el ir a estudiar y ahorita pues voy a poder cumplir mis sueños. Bueno, y los invito a estudiar medios audiovisuales en la CUN y acceder a todos los beneficios que ofrece esta institución. Y recuerda que la CUN es más. CUN. 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 CUN.